16A que pasó sin discusión a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su estudio. Hasta el momento, sólo han dicho que la van a apoyar la derogatoria, el diputado independiente Orlando Arevalo y el CD que también aporta un voto. Y en un escenario neutro, alejado de sus respectivas oficinas, los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y diputados de todos los partidos políticos tuvieron un encuentro para buscar el consenso, limar las perezas y poner punto final a las confrontaciones. El encuentro entre los dos poderes del Estado se registró en un salón de un hotel capitalino. Los primeros en llegar fueron los presidentes del órgano legislativo y del judicial a puerta cerrada. Ambos sostuvieron una reunión previa. Cerca de las 5.30 de la tarde inició el arribo de los magistrados y diputados. La declaración es en nombre de la Sala de lo Constitucional a para el presidente Jaime de la Salida. ¿Podría ser el inicio de la paz entre los órganos de Estado? Esperemos que sí. Magistrados de la Sala Constitucional estamos con toda la disponibilidad de dialogar de una manera constructiva para bien del país, con una visión del país. Y lo único que sé es que vamos a tratar el tema del decreto 7.4.3. Lo que puedo decir es que en este momento es una ley de la República y como juez tenemos que respetarla. Los representantes de las fuerzas políticas coincidieron en que darían sus aportes para buscar la reconciliación y el diálogo. Más que la mara es pereza es generar un mecanismo de diálogo, un camino que nos permita avanzar. En el nombre de Dios, de que se arregle una vez por todas. Es un conversatorio que tendría que ser como corresponde, sin tabúes, como lo hemos dicho, y con un altísimo propósito. Es abrirle espacio al tratamiento de las diferencias que se han dado entre los órganos de gobierno y buscar una salida que le permita al país tener certeza y gobernabilidad. Esperamos poder conversar con toda la transparencia y la sinceridad. Sobre la mesa también estuvo la discusión de la derogatoria del decreto 7.4.3. Los secretarios generales del FMLN y el PCN estarían condicionando sus votos para derogar las reformas. La sala de lo constitucional se ha metido en terrenos de la legislación. Tiene que cambiar la actitud. Tiene que cambiar. Y si hay un cambio. Por supuesto que el FMLN será el primero en pedir la derogatoria de ese decreto. Nosotros estamos de que la derogatoria puede hacerse siempre y cuando también la Corte Suprema haga sus debidos entendidos de cara al futuro. Se trata sin duda de un encuentro sin precedentes. El primer diálogo directo que se conoce de forma pública entre quienes en los últimos días se han lanzado acusaciones. Para el noticiero, Alejandra Canales.